Música Señores, muy agradecidos por su presencia Es para mi de veras una gran satisfacción como parte de la organización Presidente de los Naranjeros de Hermosillo Estar sentado aquí, pues las dos organizaciones Que más campeonatos han obtenido en la historia Haciéndose Diablos y Naranjeros de Hermosillo Que ahora nos estamos uniendo para trabajar juntos en pro del béisbol Para poder estar llevando durante todo el año Este deporte tan bonito como es el béisbol En la ciudad de Hermosillo Para que lo puedan seguir disfrutando Toda la afición que tan grande es aquí en Hermosillo Y sobre todo que vamos a contar con una organización de primera Como siempre han sido los Diablos Rojos Igual que tendremos toda la organización de Naranjeros de Hermosillo Colaborando para hacer un gran trabajo Y a la vez pues vamos a tener como nuestro primer manager aquí en Hermosillo A José Luis, que es Diablo Rojo y Naranjero de Hermosillo Que nos da mucho gusto estarlos aquí presentando Y comenzar a trabajar este primer año de la Liga Norte Para beneficio de todas las ciudades que van a incorporarse en esta temporada Y creemos que esta liga va a progresar cada vez más Porque estamos en ciudades que creo yo que tienen una gran afición por el béisbol Y espero que Naranjeros de Hermosillo y Diablos Rojos Puedan apoyar a esta liga para que crezca más Y que pueda ser en un futuro Pues una liga donde va a estar representada por los mejores prospectos y novatos De las ligas de béisbol mexicano Cuando cruzamos palabras para poder hacer este nuevo proyecto Para mí es una satisfacción venir a Hermosillo Donde hay un gran ambiente por el béisbol Un parque sin igual El mejor parque que hay en todo México Y poder hacer una sucursal Para un equipo de béisbol en la Norte de Sonora Que definitivamente va a ser un equipo protagonista Eso es una responsabilidad Que la organización de Diablos Rojos se echa en cuesta Vamos a pelear el campeonato Porque no venimos Hermosillo A traer un equipo cualquiera A nivel de la Liga Norte de Sonora Vamos a tener un equipo que va a competir Y va por... Va a pelear el campeonato Y por qué no A lo mejor desde el primer campeonato Que conseguimos como juntas Yo sé que a la gente de Hermosillo le gusta el béisbol Es una buena época Un buen clima Un buen parque No se esperan las grandes entradas Pero cuando se vea el nivel de béisbol Que se tiene La gente va a ir Primeramente Les doy las gracias por Por esta bienvenida Y gracias a ustedes por acompañarnos Vamos a estar compartiendo Agujita Sánchez Ricardo Solís Juan José Núñez Que es el coach de Picheo Y un servidor Sí, definitivamente Yo creo que soy el más afortunado Puesto que me hice El Diablos Rojos del México Casi media vida Con Naranjero Hermosillo Yo creo que son Las dos grandes Dos grandes organizaciones Donde ya he vivido muchos campeonatos Con más campeonatos Cada uno en su liga Yo creo que es algo especial Y un compromiso también grande De poder hacer El buen papel Ahora en el inicio Como manager Y respaldado Por las mejores Dos mejores organizaciones Hemos estado Hemos estado un poquito Trabajando con ellos Estaba rolando Por todas las dos academias Y las sucursales Entonces Pues sí Estamos conociendo Muchos muchachos De aquí de Hermosillo Que vamos a tener Yo creo que va a ser Un equipo muy Muy bueno Esa juventud Que está entregando Los muchachos Yo creo que va a ser Bastante importante Y no quiere decir Que porque sean jóvenes No tienen experiencia Ellos se han venido preparando Y yo creo que lo vamos a hacer Muy bien Esperemos en Dios Que el calor Nos ayude O el tiempo Que nos ayude Y que no haga tanto calor Porque Sí es difícil Pero vamos a Trabajar Y pienso Y yo confío Que vamos a tener Un buen equipo Y lo vamos a hacer Muy bien Es donde está La unión De diablos Hermosillo Es el logo Que se va a estar Utilizando Y aquí están Los jerseys Y las gorras Que se van a utilizar Va a ser Los diablos De Hermosillo ¡Gracias!